Magali TV está acá y vamos a hacer el programa. Felices 14 años, Magali TV. Sí, se fueron 15 personas, ¿no? Sí, de veras. Recuerdo muy bien ese programa hace muchísimo tiempo. Fue todo un terremoto interno. De pronto 15 personas decidieron que estaban capacitadas para irse a triunfar en la vida y hacer su propio programa, cosa que yo celebro y aplaudo siempre. Se fueron 15 y dijeron, le fregamos el programa. Cierra, Magali TV, porque nos vamos la columna vertebral de este programa. Se fueron 15 personas que trabajaban con nosotros y el programa nunca paró. Vamos a cumplir 14 años ya. Cosas de la vida. Pero, vayamos con Dorita. Dorita que ayer sorprendió a todos con su bataclanesco andar, con ese bataclanesco caminar, con ese bataclanesco concurso que hizo en una presentación en Guaral. Porque es la primera vez realmente que veo una bataclana sortear. ¿Qué cosa quieres? ¿Un beso adelante o atrás? O sea, realmente fue bastante evidente. Y ahí nos mostró como uno de los invitados a este evento le podía morder el trasero. Pero vamos, le preguntamos entonces, ¿qué piensa sobre su matrimonio? ¿Qué piensa que está pasando con su vida? ¿No le moleste eso a Luis? ¿Le molesta si le molesta? Porque los dos hoy día estaban reunidos para variar en una conferencia de prensa. Yo todavía no estoy para tener una relación sentimental, ni con él, ni con nadie. Es muy rápido para pensar eso. ¿A ti te han sido infiel? Varias veces. ¿Qué morriste? ¿Fue fiel o infiel? No sé. ¿Cuándo crees tú que Dorita puede estar lista para volver a enamorarse? Ay, no sé. No te podría decir porque te puedo... Dije que me voy a casar a los 50, 60 años y de repente me vuelvo a casar rápido. No sé. Bueno, estaba ahí junto a Luis. Le dice, bueno, no estoy preparada para una relación todavía. Pero bueno, de pronto para otras cosas sí. Para salir, para pasear, para ir a comer con un amigo. En fin. Pero sobre el show que acá le criticamos, porque nos pareció bastante parecido al que hacía Tula Rodríguez antes. No por el que le muerdan el trasero, sino porque le mandaba indirectas Tula Rodríguez siempre a Carmona. No había día en que no se interpretara algo de lo que ella dijera. Es lo mismo que en este show hizo Dorita. Luis, ¿no te molestó el besito que le dieron a...? ¿Por qué me va a molestar? Si ella fuera mi pareja sí me molestaría, ¿no? Pero aún así, porque si está trabajando es cosa de ella, no de su chamba. Yo siempre he hecho ese tipo de show, solo que ahora les interesa más lo que hago. Antes no era así, pues, ¿no? Entonces ahora todo lo que hago le parece horror. Es el único que le besa los labios a Dorita. Bueno, porque en recargado, cuando hemos estado trabajando, sí se ha dado la oportunidad porque te la mando un libreto. Pero de ahí, fuera del escenario, no, nada. Ese fanático te quería besar los labios y tú dijiste no. ¿Cómo? Prefiero que me beses los senos o el pompis. Chico, ¿por qué me haces esa pregunta? Por favor, estamos hablando de la fórmula. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Mali, hice una comparación que te parecía a Satula Rodríguez que exponía su vida privada en sus shows. ¿Qué opinas? Me dejaron también de que me había dicho Bataclana, de que era la nueva Tula y una cosa así. Bueno, ese comentario, no es que yo haya expuesto mi vida privada. Lamentablemente esto se dio a través de comentarios por parte de mi todavía esposo, por parte mía. ¿Vas a seguir trabajando así entonces? ¿Haciendo tus shows y ofreciendo los senos? Yo no ofrezco nada. Si a ustedes les parece mal, bueno, yo sé. O sea, yo tampoco soy monedadero para gustarlo a todo el mundo. Es su comentario, es su manera de opinar a ustedes. Yo no ofrezco nada. Yo ofrezco mi trabajo, pero algo me contrata. ¿Cómo que no ofreces nada? Era una especie de concurso. Además, ella lo sometió al voto popular. ¿Qué quieres? ¿Adelante o atrás? Era más que evidente, ¿no? Más que evidente lo que ofrecía. Pero acá no somos para juzgar a nadie. Solo para comentar y reírnos un poquito.